Invalidan orden de aprehensión contra fiscal anticorrupción. Es improcedente porque el fiscal Raúl Ramírez Castañeda cuenta con fuero constitucional. El juez séptimo de distrito en el estado de Tamaulipas, Juan Fernando Alvarado López, decretó la suspensión de plano para invalidar la ejecución de cualquier orden de aprehensión en contra del fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda. Muy buenas tardes a todos ustedes. Me dirijo a la sociedad tamaulipeca para hacerle su conocimiento, que ya me encuentro en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ejerciendo mis funciones. Ordeno que no se ejecute ninguna orden de aprehensión girada en contra del quejoso por alguna de las autoridades señaladas como responsables y cesen de inmediato los actos que importen peligro de privación de la vida, o cualquier acto contemplado en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 15 de la Ley de Amparo. Así mismo, como todos ustedes saben, en los distintos medios de comunicación se ha divulgado que existe una orden de aprehensión en mi contra. Ante ello, hace unas horas, un juez federal me ha concedido la suspensión en contra de la misma. Por lo cual, lo que queda es trabajar en bien de los tamaulipecos. La prevención y el combate en materia de corrupción requieren de un enfoque integral y, al ser combatida, fomentan la confianza entre los ciudadanos. Y eso haremos. Actuaremos con firmeza. Muchísimas gracias.